hola chicas como están estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal y bueno se los prometí y ya sé dije que si llegaban a 15 likes les iba a hacer un vídeo sin edición así que no voy a estar cortando pero bueno nada más les quería decir que mis cortes no van a ser de así no no se van a hacer de que se corta y empieza otros no no va a ser de bueno yo creo que me yo creo que es mejor que la gracia para concentrarme así es como son como que mis cortes así que bueno este va a ser un vídeo bueno les quería platicar que hoy me voy bueno mañana me voy a acapulco y pues no sé si les vaya a clavar a clavar a clavar clavar es que sigo con lo mismo a grabar un blog y bueno si me siguen en mi celular tal vez suba algunas fotos pero no sé si este grave grave blog les quería comentar eso aparte pues bueno nada más quería platicar aquí con ustedes para no dejarlos en vídeo porque ya hace mucho que no la vídeo ya se las había prometido y pues la verdad no sé de qué platicar con ustedes déjenme pensar hay así cosas que me han pasado a mí que tal vez que a ustedes les pase no sé una cosa así que que me pasa a mí es que bueno que estoy en las noches que estoy en las noches con frío y así entonces me tapo y luego me da calor y me estaba y luego no sé cómo que me da miedo me tapo saco una pierna y siento que me va a jalar algo o me va a tocar algo no sé porque va a ser menos más nos traumaba con con la mano peluda y si ustedes nos traumaban con la mano peluda díganlo en los comentarios y bueno también les quería comentar que varias cosas a mí me pasan que son bastante chistosas que eran por ejemplo no sé de chiquito pensaba que me iba a salir un monstruo del closet o algo así entonces jamás o sea a su momento estaba dormida así no total no sé veía una pierna una una puerta abierta del closet así y se los juro que estaba acostadito ahí calientito me paraba la cerraba así bien y me volvía a acostar bueno eso a mí siempre me pasaba a mí bueno también les quería decir que otra cosa que me pase a mí este déjenme pensar tal vez este vídeo esté bastante largo porque porque como no tengo cortes pues no no puedo estar cortando así que voy a estar pensando bueno tal vez si me quedo pensando mucho tal vez lo edite no me juzguen en serio por favor no me juzguen nada más van a ser unos no sé tres cortes puedo decir así o uno tal vez no sé pero si me quedo pensando así mucho se los juro que sí que otra cosa no sé no sé qué también me pasaba ah le tenía miedo a la obscuridad le tenía muchísimo miedo a la obscuridad si ustedes también también déjenmelo en los comentarios y bueno yo les voy a dedicar bueno que a mí me pasaba que era que no sé yo veía cualquier vídeo no o sea en el día me podía ver vídeos de terror o así me quería como el más cool el más bueno me creía el más cool no por decirlo así porque veía bien pero cuando llegaba a la noche era como de porque vi esos vídeos y bueno eso eso era lo que me pasaba a mí entonces no sé si a ustedes les pasaba que no creo pero siempre tuve miedo a la obscuridad también me acuerdo que en mi casa había escaleras y no sé me tenía muchísimas ganas de tomar agua porque tenía muchísima sed y no me no me daban ganas de bajar las escaleras nada más por la cosa de que sentía de que me iba a salir no sé algo no sé no ni siquiera sabía qué era lo que me iba a salir nada más este pensaba en que me iba a salir no sé una persona no sé la verdad pero también a también este que cuando iba al baño me da muchísimas ganas de ir al baño y no sé por qué me daba muchísimo miedo me acuerdo que un día me contaron de las 3 de la mañana que la hora del diablo y que quién sabe qué y me acuerdo que un día este me acuerdo que un día me lo contaron y un día estaba dormido y me desperté vi la hora porque bueno a partir de que me dijeron eso todas las noches todas las noches cada vez que me daba ganas de ir al baño revisaba la hora a ver si no era la hora del diablo entonces veía este en la noche la hora y pues decía no por ejemplo eran las 2 este 40 y iban a ser las las no sé las 3 de la mañana entonces yo decía no 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 a esta hora no me le voy a levantar voy a esperar una hora no sé si me orina aquí pero bueno entonces pues eso también me pasaba también este yo bueno no me gusta que me espanten bueno de vez en cuando sí porque me gusta ese como ay ese subidrón de adrenalina porque bueno cuando te espantas es como no sé me gusta mucho que hagan eso porque qué extraño soy ¿no? o sea no me gusta que me espanten y a bebé sí otra cosa que me pasaba era que no sé por qué estoy volteando la otra pero es que también no sé también les iba a contar eso que siento a veces la mirada bueno les voy a explicar que es la mirada o sea cuando sientes que alguien te está viendo pero en realidad no hay nada entonces por eso estoy volteando siempre allá porque siento que me están viendo de ella y lo estoy viendo de la cámara también me da miedo este abajo de la cama me acuerdo que cuando vi este este Monster Inc este me acuerdo que vi la película y ya ves que ya bueno ya ven que el principio aparece de que según aparece el monstruo debajo de la cama y que lo asusta y quién sabe qué todas las noches revisaba abajo de mi cama o a veces ni siquiera me asomaba porque me da tanto miedo que ni siquiera me quería asomar también este otra cosa que me pasaba era que este espero que no se estén aburriendo con lo que estoy haciendo la guita así que les voy a hacer un corte nada más es lo que pienso bueno yo me acuerdo otra cosa que era de que me imaginaba muchísimas cosas o sea también bueno por ejemplo veía un vídeo de terror con mis amigos así no los llamábamos tan en serio que decíamos ay te va a salir algo no o por ejemplo veíamos un vídeo de terror donde salía una niña o algo así veíamos como algo oscuro de una esquina o algo así decimos y decíamos te va a salir de ahí la esa niña no también este que bueno cuando iba al cine este cuando vi la de iron man un día le dije a mi papá a ver cuando me cuando cuando me compras un traje de esos no el de iron man y me contestó bueno se quedó callado y no me contestó y luego cuando fue mi cumpleaños me lo compró y lo volé si ya sé no ya sé lo intenté pero bueno lo bueno es que fue la cama porque se me hubiera aventado de aquí de la ventana hasta abajo que me muera bueno que bueno que lo inventé en la cama y lo intenté en la cama porque ya pueden ver que me estoy equivoque equivoque, equivoque, equivoque y equivoque me choca muchísimo que me esté equivocando y me equivoque vamos a ver también otra cosa que me pasaba era que déjenme pensar voy a cortar en serio perdón perdón pero es el único que pienso si nada más perdón bueno chicos es que no sé no se me choca que pongo así el dedo y luego ya ok voy a volver a empezar bueno según que en esto no pasó bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy porque ahorita acabo de ver cuánto estaba grabando y ya van nueve minutos con 14 segundos algo así y con este no sé cuánto sea creo que 20 o 30 así que ya voy a terminar el vídeo para que no se aburran nada más quería dar este vídeo para que luego no me esté reclamando de que no cumplo y así así que bueno aquí tienen su vídeo sin edición y bueno nos vemos hasta la próxima no sé por qué hago esto si no lo puedo editar hasta la próxima por cierto chicos se me olvidó comentarles bueno decirles que bueno les voy a comentar algo en la caja de la descripción así que cuando acabe este vídeo por favor vayan a la caja de descripción porque les tengo que decir algo muy importante no se los voy a decir ahorita para que no les quite más su tiempo así que por favor vayan a la caja de descripción y vean lo que escribí nos vemos nos vemos ¡Gracias!